bueno para los hermanos que quieren saber que qué es lo que estamos haciendo que están preguntando el pastor dígale que lo que están haciendo sacando los malos espíritus hemos encontrado imágenes de cristo de cosas sacando la impudencia hermano giovanni está practicando el inglés dale giovanni qué tú haces pero dale giovanni sigue practicando what are you doing i'm cleaning ahí está louis mira el hermano luis para los hermanos quieren saber qué hace louis yo lo bendiga mucho aquí haciendo lo que tenemos que hacer para la obra del señor amén lo que sea amén amén gloria a dios